En estos 50 videos de YouTube dicen que puedo ganar 50 dólares al día sin referidos y sin invertir dinero. Yo me decidí a probar el método que más se repetía y descubrir si es cierto que me puedo ganar todo ese dinero en un día o si se trata de una estafa. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¡Vamos a verlo! 50 dólares al día son 250 dólares a la semana. Si hacemos esto de lunes a viernes quiere decir que tendríamos 1000 dólares al mes. Así que esta idea es tentadora, ¿verdad? Ok, yo abrí el video y comencé a seguir todos los pasos que nos van contando en ese video de una plataforma que te paga por hacer tareas. La verdad es que dice que puedes cobrar directamente en tu PayPal y recibirás los pagos cada martes, siempre y cuando tengas al menos 2 dólares acumulados en tu perfil dentro de la plataforma. Bueno, a continuación por supuesto me fui directamente al sitio web que ellos mencionan que es Hive Mike. Ok, ya estando en la web hice mi registro, confirmé el correo y llegué hasta el tablero principal. Primera confirmación, ciertamente no necesitas buscar 1000 referidos para ganar dinero y tampoco debes invertir al menos hasta ahora. Ahora, eso es cierto, vamos a seguir viendo paso a paso lo que pasa en esta aplicación y al final yo te voy a decir si funcionó o no funcionó y si merece la pena. Vamos a comenzar a ver esos pequeños detalles y yo me di cuenta de que hay tareas de 40 dólares, 95 dólares, pero también hay algunas que pagan solamente 3 dólares, 1 dólar y hasta algunos céntimos. Ok, ya vamos a detenernos un poquito aquí porque quiero enseñarte una cosa. Mira esta imagen que te pongo en la pantalla ahora. Si te fijas en la letra pequeña, no es que te pagan esa cantidad de dinero por hacer la tarea, sino por hacer 1000 repeticiones de cada una de ellas. Ok, como puedes ver aquí ya estoy comenzando a sospechar un poquito la verdad porque 1000 es un número como bastante grande para poder ganar algo de dinero. De cualquier forma vamos a aventurarnos en esta tarea de 40 dólares para ver qué pasa, así que acompáñame. Ok, la primera advertencia que te muestra es una prueba de calidad que es como una prueba para confirmar que puedes hacer esa actividad y me advierte que mis actividades deben ser 100% completas sin ningún margen de error. Esta tarea es para transcribir planillas y debemos llenar 1000 de este tipo para que nos paguen, así que atento con esto. Ahora supongamos que logramos hacer las 1000 sin equivocarnos, tienes que tener en consideración el tiempo que vas a gastar. Yo tuve como un minuto y un minuto y medio para hacer cada planilla. Ok, recordemos que nuestra meta para este video es ganar los 50 dólares al día, pero con esta tarea tengo que bajar mis expectativas a 40 dólares que es lo que me ofrece. Pero antes de seguir y decirte si esto funcionó o no funcionó, quiero que hagamos algunas cuentas. Un minuto y medio por planilla son 13.000 minutos, eso se traduce en 21,60 horas de trabajo para completar las 1000 planillas. Si lo tomas como un trabajo formal, digamos que lo haces 7 horas al día, te tomaría 3 días para completarlo. Ya en este punto sabemos que 50 dólares no vamos a poder ganar el mismo día, al menos con esta tarea. Si divides los 40 dólares entre la cantidad de horas que debes invertir para cumplir con esa tarea, estarías recibiendo poco menos de 2 dólares por hora de trabajo. ¿Qué te parece eso? ¿2 dólares por hora de trabajo te parece algo conveniente? Dime cuánto ganas tú por hora de trabajo, déjame un comentario, me interesa saber en qué trabajas y cuánto ganas por hora para ver si 2 dólares sería suficiente para ti. Así que déjame un comentario por favor que esto me interesa. Ahora, yo no sé tú, pero yo esto no lo veo para nada rentable. En el segmento anterior la verdad es que no te dije que la plataforma no pagara. De hecho hay cientos de recibos de pago en foros que muestran diferentes ganancias, todo el mundo parece estar cobrando, incluso recomiendan hacer las llamadas tareas de categorización porque son mil respuestas de sí o no, por ejemplo. Y eso te tomará poco tiempo la verdad. Pero estas tareas de categorización te podrían tomar una hora y te pagan entre 1 y 3 dólares. Así que para llegar a los 50 dólares necesitarías entre 15 y 20 horas también para conseguir ese dinero. Lo que tampoco está mal si no tienes nada que hacer, si eres un estudiante, si no tienes nada, nada que hacer, yo creo que no está nada mal porque al final es casi dinero gratuito, ¿no? Ahora, en concreto, vamos a ponernos serios. La hora de trabajo en Hive está valorada entonces en 2 dólares y eso es el truco de esta plataforma. ¿Pagan o no pagan? Pues sí pagan, pero es tan poco que no creo que valga la pena la verdad. De hecho, tengo que decirte que después de que me miré el video de esa persona que estuvimos siguiendo para ganarnos 50 dólares al día, resulta que al final dice, ay no, pues no me gané 50 dólares al día, sino que al final del mes, al final, al final, logré entre 60 y 100 dólares. Así que como que nos mintió un poco, ¿no? Así que yo creo que ahí tenemos que estar muy pendiente con lo que nos dicen algunos youtubers. Ya sabes que aquí en el canal siempre estamos para desmentirlo todo. Ojito, porque la verdad yo sí creo que hay formas de ganar más dinero en internet y de hecho lo estoy ya investigando porque pronto te mostraré una nueva serie aquí en el canal en la que te hablaré de todo eso. Pero mientras esos videos nuevos llegan, te recomiendo que cheques este que es el más visto del canal y todo el mundo parece estar ganando dinero con él. ¡Gracias!